Y para desarrollar esta información ya tomamos contacto con Karina Reque, Secretaria de Salud de la Provincia de Entre Ríos, a quien agradecemos esta comunicación. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, queremos comenzar a conocer cómo se va a llevar adelante este tipo de políticas de vacunación masiva, obviamente. En principio, si hay alguna definición en torno a qué cantidad o qué porcentaje de vacunas de este total que va a comprar la República Argentina puede corresponder para la Provincia de Entre Ríos. ¿Hay un número que se pueda establecer en función de esta adquisición? Bueno, a partir de la comunicación oficial en el último Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo el viernes próximo pasado, se informó el modo y las características en las cuales teníamos que posicionarnos para poder desarrollar este plan de vacunación que obviamente va a ser un plan con características inusuales porque requiere de una rectoría y de un rigor muy particular. No es una vacunación simple, sencilla. requiere de un diseño, de una logística y de una cooperatividad que pueda garantizar la llegada a todos los usuarios. Para esto, nosotros comenzamos a trabajar en el diseño de este plan que obviamente nos va a arrojar el número posible de dosis a requerir y esto tiene que ver con la nominalización de pacientes con enfermedades crónicas, con factores de riesgo, los mayores de 65 años, toda la población vulnerable, los trabajadores de salud que en definitiva son aquellas personas más expuestas en el transcurso de esta pandemia y obviamente que una vez que tengamos definido el número total de dosis que requiere la provincia de Entre Ríos, eso tiene que ser informado a Nación para que Nación pueda disponer el número total de vacunas que requiere la provincia de Entre Ríos. O sea que el primer paso antes de llegar a esa posible vacunación es ese relevamiento, un trabajo muy ardo para poder hacer ese recuento de la cantidad de personas que van a tener que ser vacunadas por lo que entendemos de lo que nos está contando. Por otra parte también preguntarle cómo va a ser la prioridad de esa vacunación porque obviamente usted lo decía, hay personas de riesgo, hay adultos mayores, hay personal de salud que tiene que estar sano para seguir atendiendo los pacientes que se van contagiando. ¿Cómo es esa estrategia que se traza para justamente llevar adelante la vacunación? Porque entendemos que no va a ser para toda la ciudadanía sino para un sector específico, ¿no? Bueno, en general nosotros lo que como venimos trabajando hasta ahora es en un lineamiento diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación y obviamente las políticas y las directrices que van a emanar del Ministerio de Salud son las que va a tomar el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos para poder llevar adelante de la vacunación. Entendemos que el primer grupo que debería vacunarse, y esto estoy hablando en una posibilidad, son los trabajadores de salud que son quienes van a llevar adelante en conjunto con otros trabajadores esenciales este plano operativo. Igualmente, como te decía recién, esto implica un trabajo intenso y un diseño muy estricto con mucho rigor porque va a involucrar no solo a los trabajadores de la salud sino a otras carteras porque esto necesita de una logística, de una operatividad, la distribución, los lugares de vacunación. Es decir, tenemos que trazar un plan estratégico que permita llegar a la mayor cantidad de la población que requiera la vacunación en el menor tiempo posible para poder garantizar la prevención en aquellos grupos de riesgo. Para que la gente... No obstante ello... Sí. No, solo para acotar también que más allá de la compra que va a ser el Gobierno Nacional, que para la gente va a ser gratuita, lo que usted está mencionando también requiere de altos costos por parte de la erogación de la provincia y de los municipios para llevar adelante esta campaña que realmente va a ser histórica para la República Argentina. Por supuesto, porque esto implica obviamente todos los insumos que implica la aplicación de la vacuna, todos los equipos de protección personal que se van a requerir para llevar adelante porque todavía tenemos que tener en cuenta que si bien va a haber una vacunación, las medidas de prevención tienen que seguir teniéndose en cuenta como son el uso del barbijo, los guantes, las cofias, los camisolines, todo lo que requiere la logística de la interacción con los diferentes usuarios, por supuesto, toda la puesta en marcha de la distribución, la conservación de las vacunas. Es decir, todo eso requiere un diseño estratégico y, como te decía recién, muy riguroso. No podemos dejar nada librado al azar. Ya han empezado. Y obviamente que... Sí, sí, le escucho. Sí, sí, le escucho. Termine, por favor. No, no, que esto obviamente requiere tener una planificación muy estricta, tiene que estar todo escrito, tienen que estar todos los actores involucrados en conocimiento para que no haya errores y para que no dejemos a ningún entrerriano que requiera de la dosis de la vacuna sin vacunar. Recordemos que hoy el Ministro de Salud de la Nación dijo que no va a ser obligatorio, se va a trabajar en la conciencia de la importancia de vacunarse para evitar obviamente la cantidad de muertes que están ocurriendo. Ya comenzaron a trabajar con los municipios esta estrategia y la última pregunta, agradeciendo obviamente el tiempo, es si se sabe cuándo se va a poder concretar esa vacunación tan importante que está esperando la Argentina y el mundo entero. Bueno, lo que hemos empezado nosotros es a trazar este plan operativo del que te mencionaba y que ya anunció nuestra Ministra de Salud, fundamentalmente porque es necesario pensar en todos los actores que vamos a necesitar involucrar en este trabajo que excede a los trabajadores de salud. Necesitamos trazar la logística, necesitamos tener referentes de cada municipio, que obviamente hoy ya es algo concreto porque tenemos en cada municipio un comité de crisis organizado, trabajando en forma conjunta con el Ministerio en todo lo que ha sido la administración y la atención de la pandemia y bueno, la experiencia que nos ha dado haber podido desarrollar todo un plan de trabajo desde marzo a la fecha y llevando adelante cada acción y cada estrategia previamente pensada y diseñada, esto nos da algún, si se quiere, hándica para pensar que si hacemos las cosas de esta manera vamos a obtener buenos resultados y por eso es necesario no apresurarse, no ser imprudentes, no tomar decisiones de forma desordenada y tener un trabajo muy bien desarrollado para poder de esta manera acercarlo a todos los municipios y a todos los comités e involucrar a todos los actores y a todas las fuerzas que sean necesarias para poder llevar adelante esta tarea que no va a ser fácil, no va a ser sencilla, esto creo que va a ser histórico, así que bueno, esperemos que sean... Fecha no hay todavía entonces, o sea, fecha probable todavía... Todo va a depender, no, no, todo va a depender de cuando los acuerdos y las definiciones que tenga el Gobierno Nacional al respecto con la incorporación de las dosis en nuestro país, ¿no? Ha sido muy amable por toda la información como siempre y obviamente será un tema que seguiremos muy de cerca y es el tema más esperado para toda la República Argentina y el mundo. Karina Ré, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.